El México es el futuro. Lo que pasa ahí es que yo no soy colombiano. Entonces, yo soy mexicano. Alias El Mexicano. Amigos de VIP Latins, yo soy Karla Villani y hoy te voy a entregar una entrevista que tuve con los actores principales de la serie Alias El Mexicano de Mundo Fox. Yo estaba conversando contigo fuera de cámaras de lo difícil que fue a lo mejor hacer una novela, pero de hechos reales. Una cosa fuerte que no es la típica niña jovencita que se enamora del muchacho rico y todo queda en un final feliz, sino una cosa más fuerte. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Yo aprendí muchísimo. Aprendí toda la historia de Colombia desde los años 70. Aprendí los presidentes, aprendí todo lo que estos personajes perversos y malandros, cómo se tomaron el poder, sobre la muerte de Gaitán. Bueno, que ya lo sabía, pero claro, de volverse a esos momentos históricos, a la muerte de Lara, comprendí mucho y aprendí mucho sobre Colombia. Un personaje de una persona así tan mala, que hasta el mismo Pablo Escobar le tenía miedo, ¿cómo fue esa experiencia? Yo creo que valga la redundancia aclarar que más que miedo, digamos, eso se ha a veces un poco comentado así, yo creo que se debían tener, supongo yo, más bien respeto. Valga aclarar, se tenían respeto precisamente porque eran, digamos, personajes de un peso. ¿Quién era más poderoso que Escobar? Yo no sé. No, ahora me estoy. Yo tenía más plata. Pues dicen que tenían fortunas equiparables, ¿no? O sea, y de hecho, lo que también parece ser es que, digamos, la estructura, digamos, también de todo el proceso que se hace para, digamos, la exportación, pues, este hombre, al parecer, tuvo mucha incidencia en que esa, digamos, estructura se llegara a crear. Es decir, desde los laboratorios, es decir, pasando por, digamos, absolutamente todas las fases. Y parece, pues, que sí eran, digamos, fuera de socios, personas que yo creo que se tenían respeto mutuo por lo que ambos representaban, digamos, dentro de ese mundo, a pesar de que este hombre era menos, digamos, visible al público. ¿Y en el caso del coronel? Bueno, tú al comienzo, pues, hacías el comentario de, no es, no es la novela típica con final feliz ni nada. Yo te estaba comentando fuera de cámaras que yo tuve esa sensación, de pronto, desde el punto de vista de mi personaje, al finalizar este proyecto, ya cuando terminamos las grabaciones, quedé desconcertado. Porque no era, obviamente, pues, no fue un final feliz acerca del que pudo haber tenido en la vida real Jaime Ramírez Gómez. Pero de lo, todo lo que empañaba y todo lo que fue esa sociedad en Colombia en los años 70s, 80s y comienzos de los 90s, fue una situación que, 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 que desconcertante. O sea, yo, me pasó a mí, no sé si les habrá pasado a ellos, o sea, no son de esos proyectos que cuando uno lo termina, o sea, qué bonito que fue haber participado, sino fue fuerte contar esta historia desde el punto de vista de las víctimas y, y darle a entender al público, o sea, cómo fue la realidad de las cosas. O sea, o sea, es, es más que todo fue como a nivel informativo. O sea, historias de amor. Sí. ¡Oh! No correspondidas. Porque usted sabe que si yo me equivoco lo reconozco. Y me parece que uno no le puede pedir nada más a un ser humano. Hay algo que se le puede pedir a un ser humano cuando se equivoca. Y es que no vuelva a cometer el mismo error que lo prometa. Tiene mi palabra de que nunca voy a volver a cometer algo así, mayor. ¡Pobrecita! Sufres mucho, ¿no? ¡Personaje y ella! ¿Tú no? No. Yo... ¡Ni pendiente! Tranquilo, o sea, no, no, no. Personaje de mi forma. Ya largo. Mundo Fox. Mundo Fox, a las nueve de la noche, ocho centro. No se la pierdan. No se la pierda. ¡No se la pierda! ¡No se la pierda! Gracias por ver el video.